Historia de la salud ocupacional Desde los albores de la historia, los deseos de conservación del hombre y el temor a lesionarse era entonces tan intenso como lo es en la actualidad. Los hechos que ponen en riesgo la vida o la salud del hombre han existido desde siempre. En consecuencia, también desde siempre, el hombre ha tenido la necesidad de protegerse. Edad de piedra Los cazadores de aquella época tuvieron que hacer frente a los peligros relacionados con la caza, por lo que intervinieron los primeros dispositivos de seguridad. Protectores confeccionados con piedra, hueso y barro que atados a la muñeca los protegían contra los golpes de la cuerda del arco después de disparar la flecha. Código Amurave, 2100 a.C. Logró durante los 30 años de su reinado la compilación de un conjunto de leyes, aplicando el antiguo principio de ojo por ojo, cuya intención era el de mantener un control mediante la amenaza explícita de un castigo igual a la gravedad de la ofensa. Hipócrates, desde el año 460 hasta 377 a.C. Las primeras notas médicas a los peligros de la ocupación de la metalúrgica. Plinio el Viejo, 23 al 79 a.C. Describe la historia natural de las enfermedades producidas por el zinc, sinabrio y el mercurio e incluso diseña la primera máscara de protección respiratoria con una vejiga de buey. Edad Media Teosfrato Bombás, siglo XVI, 1494-1541. Allí se discute la minería de todos los metales y minerales y se describen las enfermedades y deformaciones causadas y los casos complicados de envenenamiento. Médico George Baird, 1556, 1494 y 1555. Es reconocido como el padre de la minerología, se ocupó de los peligros relacionados con la minería de los metales en su obra de re metálicas. Médico John Ferdinand, desde el año 1494 hasta 1955, descubrió el envenenamiento por mercurio. Primeras máquinas, siglo XVIII. Las máquinas fueron la introducción de maquinaria y sistematización a los procesos de fabricación para facilitar la elaboración de productos y reducir sus costos. Revolución Industrial Inglaterra Proceso de transformación económica, social y tecnológica Bernardino Ramazzini, 1633-1714. Escribió su tratado sobre las enfermedades de los trabajadores. Propuso el término de higiene y describe los riesgos de 54 profesiones. Acto de los trabajadores, 1796. Se creó el primer sindicato. 1833. Ley del trabajo, cuyo propósito inicial era reglamentar el empleo de los menores de la industria textil. Mejoras en recomendación del trabajo, 1867. Primera ley de indemnización al trabajador en 1911, como la creación también de la OITEM, Organización Internacional de Trabajo, en el año 1946. En la masacre de Chicago, en el año 1930, realizan huelgas reclamando la jornada de ocho horas laborales. Salud Ocupacional en Colombia 1904. General Rafael Uribe Uribe fue el primero en plantear una política orientada hacia la seguridad de los trabajadores. 1915. Se aprobó la Ley 57. Se obliga a las empresas a otorgar asistencia médica, farmacéutica y a pagar indemnizaciones. 1934. Se crea la Oficina de Medicina Laboral. Tenía como actividad principal el reconocimiento de los accidentes de trabajo y enfermedades. 1945. Ministro Adams Amarga Andrade. Presenta el proyecto de ley que se convierte en la Ley 90 de 1946, creadora de los seguros sociales. 1950. Primera tabla de enfermedades. 1954. Ministerio de Salud desarrolló un plan de salud ocupacional para capacitar profesionales. 1961. Ministerio del Trabajo. Se forma la División de Salud Ocupacional que se encargó de la prevención y control de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Proyecto la División de Salud. Es muy bueno. Yo. No. No. ah